Hola a todos, mantenimiento en 25 minutos, se soluciona un problema en que los jugadores se quedan atascados en la pantalla de carga después de quitar un mazo, se solucionó un error que causaba fallas en la liga 2 vs 2, se soluciona un problema con los cofres de madera en el ciclo de cofres de la liga 2 vs 2, así que aparentemente está todo solucionado, también haremos lo siguiente, reactivar la liga 2 vs 2 y extenderla dos días más. Esa es la resolución que saca Supercell acerca del problema que tuvimos ayer donde se desactivó la liga 2 vs 2, y es así que hay una cantidad de usuarios pidiendo que haya una compensación, que nos entreguen, bueno, no sé, algún cubo de la suerte extra en compensación por todos los problemas que tuvimos ayer, y la verdad que no estaría nada mal, así que muchísimos mensajes respondiéndole a este tweet de Clash Royale pidiendo compensación. Y bueno, tiene su lógica porque el hermano de Clash Royale Brawl Stars siempre hace compensaciones cuando hay un tipo de error de este estilo, cuando falla algún desafío o algún modo de juego, generalmente dan buenas compensaciones, y bueno, en este caso Clash Royale decidió no dar compensación, simplemente extender el modo de juego dos días más. Igual pregunté a Supercell y me dijeron que están pensándolo en esto dar compensaciones o no, primero quieren saber si está funcionando correctamente el 2 vs 2, así que esperemos que llegue algún tipo de recompensa pronto. Y estuve leyendo que siguen los cofres de madera, así que bueno, vamos a entrar al juego, estamos en Clashito y vamos a comprobarlo, ahí se actualizó un poquito, vamos a comprobarlo nosotros mismos a ver si está todo en orden con esta liga 2 vs 2. Veamos entonces si podemos jugar una partidita y si es verdad que los cofres de madera todavía siguen apareciendo, porque aparentemente, por lo que dijo Clash Royale, ese error estaría solucionado. Vamos a ver que pasa, jugamos una partidita con alguien random y vamos a averiguarlo. Estamos en el último minuto de esta partida que estuvo muy entretenida, la primera partida de la liga 2 vs 2, muy bueno me parece este modo de juego. Bueno, tenemos, uy, dos lanzafuegos evolucionadas, bola de fuego táctica de Maui, que buena bola de fuego impresionante, vamos a probar un contraataque con la montacarmeros, mega caballero evolucionado que la manda a volar por los aires, también al montapuercos de mi compañero random, a ver si llega la montacarmeros de Maui con un hilito de vida, ahí no, no alcanzó a llegar, pero bueno, esta batalla me gusta mucho, uy, esas flechas, muy buenas flechas, nos destruyeron también a nuestras dos lanzafuegos evolucionadas, va al montapuercos, mi compañero tira un terremoto que, bueno, bien, el montapuercos golpea dos veces, lo tenemos ya, la última torre a 322, la última torre de las princesas, me refiero, vamos a defender creo que muy bien esto, voy a agregar una descarga ahí, bueno, malísima la descarga de Maui, pero las lanzafuegos hacen muy bien su trabajo, último ataque antes de que termine, 10 segundos, y sí, va a ser torre, la llegamos a destruir, bola de fuego de Maui para que todo se termine, el montapuerco ya da un martillazo, logró el objetivo, muy buena partida, la verdad, me gustó mucho, y ahora vamos a ver qué nos da entonces esta victoria, esperemos un poquito, bueno, nos dan un escaloncito más, cofre de madera y 60 moneditas de oro, yo creo que no arreglaron nada, tenemos un cofre de madera que se desbloquea en tan solo 5 segundos, esto es muy gracioso, y no me dieron mi insignia, a la primera partida que se ganaba la liga 2 vs 2, te daban una insignia y no me la dieron, pero bueno, tenemos acá, esperamos los 5 segundos, o una gema tenemos que pagar, y abrimos el cofrecito, 18 moneditas, un paquete real, 2 morteros, muy bueno, la verdad Supercell ha arreglado todo, está increíble, bueno, no arreglaron nada, o no sé, o me está pasando a mí, o no sé qué está pasando, cuéntenme si a las 3 partidas se terminan los cofres de madera y ya vuelve a toda la normalidad, porque así habían dicho ayer, o si no, sigue habiendo problemas, déjenmelo todo en los comentarios, que quiero saber la experiencia que están teniendo hasta ahora con esta liga 2 vs 2 reactivada. Y hoy tenemos un video muy interesante y clash con Maui, porque Supercell nos propone 5 cambios de balance para mejorar el estado del juego actualmente, así que vamos a ver cada uno de ellos, y bueno, estarían programados para que lleguen mañana jueves 14 de noviembre, pero esto no está confirmado aún oficialmente, pero bueno, ya les avisaré entonces qué va a pasar, por ahora no está nada confirmado, sería mañana, pero a confirmar, así que mañana seguramente hago un video si se aplican o no. Tenemos un buff a la mosquetera evolucionada y le van a aumentar el daño como francotiradora de esas 3 balas, entonces pasa de sacar 326 puntos de daño a sacar por cada bala 392 puntos, todo esto a nivel 11, lo que significaría un más 20% de daño de esta francotiradora mosquetera evolucionada, estamos aumentando el daño de francotirador de la mosquetera evolucionada para alinear más la recompensa con la dificultad de usar la habilidad de este francotirador. Ahora con este buff vas a poder destruir reinas arqueras y bebés dragones con 3 balas y destruir dragones infernales y verdugos combinados con la bola de nieve. Bueno, interesante, se hace más poderosa aún la mosquetera evolucionada, entonces lo hicieron un poco porque estaba bastante complicado darle las 3 balas a un solo objetivo, así que me parece muy bien, se merecía un buff esta mosquetera. Bueno, volvemos con la evolución de la peca, ahora la curación por aniquilación va a ser, pasa de 376 puntos como está actualmente a 282 puntos, lo que representa un menos 25%, cada vez que destruye un enemigo se va a curar menos puntos la peca evolucionada, la siguen nerfeando y esto es porque sigue siendo una de las cartas más fuertes y populares del meta ahora. Con este nerf pretenden, bueno, equilibrar un poquito, que siga siendo relevante esta evolución pero que no esté tan presente en el meta como en muchos mazos, está actualmente la evolución de la peca muy fuerte. Van a nerfear a Goblin Stain, bueno, al Duende Stain en relación a la vida del monstruo, va a pasar a nivel 11, todos estos numeritos son siempre a nivel 11, de 2752 puntos a 2598 puntos, un menos 6% en la vida de este monstruo, solamente tocan al monstruo verde del Duende Stain. Y es que esta carta, este monstruo, tiene demasiado valor por su coste de elixir, tanto ofensiva como defensivamente, están reduciendo su vida para alentar un poco a los jugadores a usarlo un poco más tácticamente y bueno, no sé qué opinan entonces de este nerfeo al monstruo Duende Stain. Y finalmente tenemos un nerfeo, la monta carneros. En su daño pasa de 266 puntos a 250 puntos de daño, un menos 6% y también el daño que hace en la carga que tiene baja. Pasa de 532 puntos a 500 puntos, lo que representa también un menos 6%. Así que le bajan tanto el daño cuando ella ataca con esas boleadoras, como también el daño de carga cuando hace el topetazo entonces con ese carnero. Y la razón es que esta carta actualmente es la win condition más utilizada utilizada y dominante en el juego actualmente. Así que quieren bajarle un poquito ese poder y de esta manera que, bueno, que no se utilice tanto la monta carneros y que se utilicen otras opciones entonces como win condition. Bueno, así quedó entonces este nerfeo. Y tenemos un nerf a la evolución del cañón antes de que salga con respecto al daño de bombardeo que les hace a las torres de coronas pasando de 320 puntos a 80 puntos, lo que significa un menos 75%. Un brutal nerfeo en términos numéricos, pero bueno, tiene un poco de lógica. Ahora les voy a decir por qué. Si bien la evolución del cañón cuando están las tres torres rivales no puede hacer nada, no las puede llegar a atacar, no alcanza ese rango, el límite queda antes de que toque las torres de las princesas. Una vez que destruimos una torre de princesa del rival, ahí sí podemos atacar con ese bombardeo cuando se pone la evolución del cañón en la arena. Ahí sí pueden afectar entonces a la torre del rey y a la torre de la princesa que queda. Y ese daño que hacía era de 320. O sea, el mismo daño que les hacía a las tropas, también les hacía a las torres de coronas. Y bueno, esto es muchísimo. Tengamos en cuenta que una bola de fuego a nivel 11 saca solamente 207 puntos a las torres de corona. Imagínense que la evolución del cañón que cuesta solamente 3 de elixir saque 320. Era muchísimo. Quizás lo bajaron demasiado con solamente 80. Había que bajarlo, yo creo que está bastante bien. Si no, iba a ser otra evolución demasiado rota porque hacía demasiado daño ese bombardeo contra las torres. Y ahora los quiero leer a todos en los comentarios. Por favor, déjenme sus opiniones. ¿Qué opinan sobre estos cambios de balance que mete Supercell así de un día para otro para arreglar las cosas? La situación actual del juego. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Alguno que sí? ¿Otro que no? Bueno, todo quiero saber en los comentarios. Y nosotros nos vemos en el próximo video de Clash con Maui. Si te gustó este video no olvides de apoyar a Maui en la tienda de Clashito y de todos los juegos de Supercell. Y muchas gracias por dejarme continuar así. ¡Suscríbete al canal!